Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Diana Frente al Espejo, un videojuego creado por la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Este videojuego es un videojuego con actores reales pero en un entorno interactivo 3D y está enfocado en la prevención de la violencia de género. Muchos se preguntarán ¿por qué lo hacen así? Bueno, no es nada nuevo que se utilicen personas, actores reales para un videojuego, incluso por allá en los finales de los 80, principios de los 90, creo que hubo muchos videojuegos que llegaron incluso a utilizar este tipo de, llamémoslo así, estrategias, metodologías, llamémoslo así, donde eran actores reales que tomaban decisiones en un entorno X. Aquí, por ejemplo, van a ver actores reales en un entorno 3D interactivo. Creo que son seis capítulos y el juego aún incluso está creo que en desarrollo, o sea, todavía creo que van a agregar a futuro más capítulos y más personajes, o bueno, no más personajes, de los personajes existentes vamos a poder incluso jugar desde la perspectiva de ellos. Pero creo que en esta oportunidad vamos a jugar como Diana. Entonces vamos a probar este juego, vamos a darle nueva partida y hoy nos vamos a poner un poco más serios porque este juego está catalogado efectivamente bienvenido a casa de Leo y Diana. Entra en su vida y en la de sus amigos adoptando el rol de alguno de ellos y descubre que pone en peligro vuestra relación. Ok, dice bienvenido a la casa de Leo y Diana y entremos en su vida y en la de sus amistades adoptando alguno de los roles y descubre que pone en peligro vuestra relación. Creo que Diana es esta chica la segunda de la fotografía. Entonces vamos a ver. Ok, como pueden ver de todas formas no podemos escoger a ninguno de los personajes. Como les digo... Hola, soy Curro, tengo 21 años, estudio tercero de matemáticas en la Universidad de Málaga. Soy del mismo pueblo que Diana, que es mi mejor amiga, es prácticamente como si fuera mi hermana pequeña. Además estoy muy contento porque me gusta mucho esta ciudad. Aquí he conocido a Bea, que es mi actual pareja, es una chica maravillosa. Ok, listo. Tenemos a Curro, que no lo podemos escoger, pero Curro es. Nació en la misma ciudad de Diana, es el mejor amigo o es amigo de Diana, ya no le puse cuidado. Hola, soy Curro, tengo 21 años, estudio tercero de matemáticas en la Universidad de Málaga. Soy del mismo pueblo que Diana, que es mi mejor amiga, es prácticamente como si fuera mi hermana pequeña. Además estoy muy contento porque me gusta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bea, tengo 21 años y estudio ingeniería industrial en la Universidad de Málaga. Esto me quita bastante tiempo, pero aún así me sigue encantando quedar con mis amigas, sobre todo con Diana. Mi novio se llama Curro y nos conocimos a través de ella. La verdad es que tenemos una relación muy sana y bonita. Ok, listo. Bea y Curro son novios y tienen en común a Diana como amiga. Obviamente Curro es el mejor amigo de Diana, Bea también la ve como una amiga y es una chica bastante ocupada, pero parece que son una pareja, hasta el momento de lo que conocemos, una pareja estable, feliz y feliz. Vamos a ver a Leo. ¿Qué pasa? Soy Leo, tengo 20 años y estudio ingeniería industrial. Mi novia se llama Diana y es la chica más especial que he conocido. Me considero un chico divertido, deportista. Me gusta mucho el gimnasio, donde estoy poniendo a tono. Y asumo que ahora vamos a darle clic a Diana. Hola, soy Diana. Tengo 20 años, estoy de un pueblo pequeño. Estudio matemáticas en la Universidad de Málaga. Actualmente estoy en segundo año. Vivo con mi novio Leo, que lo adoro, en el apartamento de sus padres, que es precioso. Y bueno, tengo dos mejores amigos, Curro y Bea, y me encanta salir con ellos. Bueno, notemos algo muy interesante. No sé si es intencional. Yo creo que es intencional. O sea, de todas formas, son actores que participaron. Bueno, creo que también pueden ser estudiantes, ¿no? Pero de todas formas, ellos asumo que tenían que asumir también como ciertas personalidades dentro de la historia. Y si no lo notan, Diana es un poco como más tímida, pero expresa mucho, pues que quiere mucho a Leo, que además viven juntos. Bueno, bastante jóvenes. Yo ni siquiera... Bueno, pasemos a la parte... a la parte de comenzar. Como pueden ver, a Diana solo es a la única que puede escoger y aquí me da la opción de comenzar con ella. Entonces vamos a empezar. El despertar de Diana. Diana y Leo están en casa. Son las 9 y 10 de la mañana. Leo, recién levantado, le pide a Diana que le prepare un café. Ella está sentada en el sofá hablando con Bea cuando leo, le grita. ¡Nena! ¡Hame un café! ¡Ah, muy interesante! Ok. Este, Leo, recordemos que Leo y Diana viven juntos. Diana pues ya está levantada, está hablando con su amiga Bea, que es la que está ahí en la camarita. y pues Leo le está pidiendo que le haga un café. Entonces tenemos dos opciones encarnando a Diana y es decirle a su amiga, oye Bea, te dejo, luego hablamos, o perdona Bea, me están hablando Leo y no me entero. Aquí este juego tiene algo y es que efectivamente es de interacciones, de ver cómo la respuesta que escojamos al parecer va a afectar un poco la historia, ¿no? Entonces vamos a darle esta. Perdona Bea, me está hablando Leo y no me entero. Oye Bea, que me está hablando Leo y no me entero. Oye tía, ¿qué estamos hablando? Bueno, aquí es muy interesante. Entonces, él nos está diciendo que le hagamos el café, ella dice que al parecer le está hablando él, y ahora la amiga le dice pues que estamos hablando, entonces hay otra opción, es decir, sí, ya voy, o no puedo, estoy hablando con Bea. Bueno, a ver, algo que a mí no me gusta es que no me pidan el favor para hacer las cosas. En este caso, pues, pues creo que sí sería bueno decirle que estamos hablando con Bea, entonces vamos a ver qué pasa. Leo, no puedo, estoy hablando con Bea. Qué pesado. Está enganchado el móvil desde que te levanta, ¿eh? Bueno, venga, no te pongas así, ya cuelgo, necesitamos hablar. Ahora no puedo. Bueno, ahí no sé. Ahí no sé. Porque realmente no sé si ella está enganchada realmente del móvil desde que se levanta, pero pues también es un derecho que ella hable con su amiga, y a segundo, pues creo que si nos queremos hacer un café lo podemos hacer nosotros, ¿no? Pero no sé qué opción tomaría yo como si fuera Diana. Pues tampoco la idea es generar un conflicto, pero no se trata tampoco de que entonces él puede decirme que le haga un café y que no pueda hablar con una amiga. Entonces, venga, no te pongas así, ya cuelgo, necesitamos hablar. Ahora no puedo. Bueno, no sé si lo que está hablando Diana y Bea sea urgente, pero pues obviamente ellas están hablando. Voy a explicarle que estamos hablando y que no puedo en este momento. Leo, necesitamos hablar. Ahora no puedo. No, Bea. ¿Te hago yo el café? Ah, sí podía. Está muy mona. ¿Dónde vas? Sí podía hacer el café, ¿ve? Ajá. A la Facu. ¿Te gusta cómo voy? Una conferencia en la Facu. ¿Por qué te extrañas? Bueno, no sé. Me gusta más. Siento que es más amable la primera respuesta. A la Facu. ¿Te gusta cómo voy? Pues si yo fuera una chica, estuviera así vestida, pues sí, le diría. Pues si alguien me halaga así, pues le digo, pues si le gusta también, porque, ¿ve? A ver. ¿A la Facu te gusta cómo voy? A ver, te queda muy bien, pero no sé, no te pega mucho. Bueno, ahí está. Ahí ya las cosas cambian. ¿Por qué no le pega? Ahí le voy a preguntar. ¿No? Pues a mí me gusta. No, a mí me gusta. Pues yo lo veo demasiado llamativo. Ah, ahí ya las cosas se cambió. Porque obviamente ella está en todo su derecho. Me lo he puesto porque, ah, mira, parte de la hermana se lo regaló. Pues qué mal gusto tiene para la ropa, es un poco feo, ¿no te parece? Pero primero dijo que era llamativo. Y ahora dice que es un poco feo, al fin que. Bueno, hay una respuesta que dice, bueno, no es de mi estilo, pero es un regalo. El problema es que realmente no conozco el estilo de Diana. Está chulísima y mi hermana no es ortera. Te aguanta si no te gusta. No sé qué significa ortera y no sé si esta respuesta también ya es un poco contestona. Ok, resulta que ortera es como decir que es vulgar o de mal gusto. Está chulísima y mi hermana no es, entonces entenderíamos como no es vulgar. Te aguanta si no te gusta. Me gusta que ella de todas formas sí especifique que, pues, al igual no importa si la hermana le regaló eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta opción. Leo, está chulísima y mi hermana no es ninguna ortera. Te aguanta si no te gusta. Pues yo lo veo demasiado llamativo. Y, hola chicos, sigo aquí, ¿eh? En fin, será mejor que os deje. Luego hablamos de Ana. Listo. Ven, lo que les dije. Actores reales, pero un entorno 3D interactivo. Oye, ¿qué vas a hacer después de clase? Igual tomo café con curro. ¿Quieres venir? Quédate, quedaré con curro y ya veré. No sé. Pues creo que cualquiera de las dos opciones puede ser como valida. Pues me gusta esta donde lo invita. Porque asumo que si él me está preguntando que qué voy a hacer de pronto porque quiere hacer algo conmigo. Entonces vamos a invitarlo a ver. Pues igual me tomo un café con curro. ¿Te quieres venir? No. Ah, bueno. Curro le parece un poco zalamero. A ver, buen chaval y eso, pero no sé. Ya me conozco yo a los chicos así. Pero bueno, ya se ve que no te importa lo que pueda sentir yo. ¿Qué está usando? ¿Cómo que no le importa lo que pueda sentir yo? En pocas palabras, quiere manipular un poco el hecho de que ella pase o no con curro, con su amigo. No te enfades, Leo, mi amor. Sabes que estoy loca por ti. Es mi mejor amigo. No te hagas la víctima. Bueno, esta respuesta es bastante directa porque realmente está haciendo un papel de víctima cuando ni siquiera hay razón para nada. Vamos a darle esta. Leo, curro es mi mejor amigo. No te vayas a la víctima. Haces que dudes. En fin. Hoy tengo un día bastante movido. Bueno, recordemos que Leo... ¿Puedes preparar esa pasta tan rica? ¿Qué haces para que me la pueda llevar? Porfa. Creo que Leo, tengamos en cuenta que Leo no es amigo de ninguno de los otros dos amigos de ella. Los conoce, pero no es amigo de ellos. A ver, dice, ¿podrías preparar la pasta tan rica que cocinas para llevármela? Porfa. Bueno, pues aquí las dos respuestas en verdad siento que son válidas. En una puede ser... Bueno, está bien. En este caso ya está siendo un poco más amable al preguntarnos sobre preparar la pasta. Pero dice también otra opción. No, anoche dijiste que cocinabas. El problema es que no sé si realmente anoche le... Él dijo que cocinaba. Pero recordemos que lo chévere del juego es que podemos explorar las opciones después. Entonces vamos a darle que está bien, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias, cariño. Te recompensaré. Además, ahora que te ahorras pagar un alquiler, que menos, ¿no? Uy, no, 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 no. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora que te ahorras pagar un alquiler, ¿qué menos? Porque la verdad le está diciendo que a cambio del alquiler, pues ella tiene que ser la que haga las cosas de la casa. Bueno, ahí sí, qué feo. Joder, qué feo eso, ¿no? Que te pongas así. Pensé que se trataba de una ayuda desinteresada y porque me quería. En fin, tenemos que hablar de eso, ¿no? En otro momento. Ahora me tengo que ir. Esa parte sí, obviamente. Ok. Estamos en el papel de Diana, ahora sí podemos moverla. Interesante. ¿Con qué podremos interactuar? Dice, da una vuelta por la casa. Wow, qué apartamento tan bonito. Está bien alto. Ojalá uno pudiera tener un apartamento así de bonito. Ya sea para vivir solo o pues con la pareja, obviamente. A ver. Da una vuelta por la casa, pero no me dice con qué puedo interactuar. Pero la casa está bonita. El entorno lo hicieron muy bonito. ¿En qué lo habrán hecho? ¿En Unreal o en Unity? Eso sí, no sé, pero está muy bonito. Obviamente no se puede interactuar con todos los objetos. Están muy... Lero termina de arreglarse y antes de salir se le ocurre subir a las redes una fotografía bastante íntima de la pareja. ¿Cómo que bastante íntima? Pues a las redes no se pueden subir fotos tan íntimas o se la borran a uno, pero veamos a ver qué. Una foto inesperada. Creo que ahí es el segundo capítulo, ¿no? Hola, Viana. Oye, ¿he visto la foto que has subido? Está chula, ¿eh? ¿Foto? Sí, no he subido ninguna foto. Está fatal. Mira tu perfil, anda. Es escurro, ¿no? Bueno, a ver, dice que muy íntima, pero el problema es que no sabemos... Que, bueno, pero no, cuando hablamos de intimidad de todas formas es algo que se tiene que hablar entre la pareja. Independientemente si, digamos, la pareja se toma una foto y cuando hablamos de intimidad no significa necesariamente es no... O algo así, pero digamos, yo qué sé, algo tan básico como un beso para algunos puede ser demasiado íntimo. Y si se supone que lo hablan y lo determinan que no quieren subir esa foto, pues no la suben, ¿no? Entonces, digamos que si es íntima para Diana, entonces es algo que Leo tenía que saber y tenía que preguntarle antes de subirla, ¿no? Entonces, joder, ¿habrá sido Leo? Ya le vale. No entiendo. Bueno, aquí sí tengo un problema, es un poquito con algunas expresiones en español de España que de pronto no entiendo si son en sentido de ofensa o en sentido de afán o en sentido de voy a mirar, no sé. Vamos a darle a esta opción. Joder, ha sido Leo, no me hace ninguna gracia. Pero, ¿Leo accede a tus redes? A ver, ¿Leo subió una foto íntima de la pareja pero desde el perfil de ella? A ver, sí, confiamos el uno al otro, no pasa nada. Bueno, pues algunas parejas se lo comparten, pero con el sentido de verdad de confianza. Cuando una pareja le exige a la otra que le tiene que dar su Instagram o sus claves personales, eso ya es otra cosa. Porque es algo más voluntario, algo más que ni siquiera el otro se lo tiene que preguntar o solicitar. Es decir, si yo un día le digo a mi pareja, tengamos un Facebook o un Instagram en conjunto, es muy diferente a que yo le diga, pásame la clave de tu Instagram o algo así. No es una forma de mostrar la confianza, es que sencillamente estamos hablando de entornos privados y entornos que son tuyos, ¿sí? Pero no entiendo acá si él la subió desde el perfil de ella. Voy a darle, eso parece, pero no me hace ninguna gracia. Sí, eso parece, ya le vale. Bueno, es raro, no sé, es algo muy privado. Yo no conozco las contraseñas de Bea ni ella las mías. Ajá, por ejemplo ahí. Yo lo sé. Bueno, por lo que yo te llamaba, a ver si quedamos un poco antes y comemos juntos. Mejor solo para el café, ¿vale? Un besito. Bueno, vale, luego nos vemos. Ya te vale. Ah, esa fue la foto. Esa fue la foto que subió, ok. Voy a ver la tele. Es una foto, pues sí es íntima, en el sentido de que sí parece que estaban como desnudos, pero obviamente, pues por ser Instagram, se ve como la espalda de ella y él dándole un beso. Dice que encendamos la televisión, vamos a encenderla, pero no sé cómo encenderla. Te quiero, junto a mí, para controlar todo lo que haces, ves, dices y sientes. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de Igualdad. Gobierno de España. Ah, muy interesante. Metieron esos clips. Uh, uh, el móvil. ¿Pero dónde está, carajo? ¿Cómo sé dónde está el celular? ¿Es este? No, 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 esto es el computador. Ah, muy, 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 ahí está. Bea. Hola. Mira, Diana, que aquí antes olvidé recordarte que mañana viernes hemos quedado todas para ir a cenar y tomar algo. Vendrás, ¿no? Pues sí, sí, ¿por qué no? Me muero de ganas, pero hablaré con Leo antes. Sí, tengo muchas ganas. Claro que ya me muero de ganas. Espero que se tenga que hablar como si fuera a pedir permiso, ¿no? Por cierto, mira tu correo que te he mandado las fotos de mi último viaje. Y ya hablaremos tranquilamente de tu relación con Leo porque no me gusta mucho cómo te trata. Ok, Bea es una amiga bastante preocupada, ¿no? Chao. Vamos a ver las fotos de Bea en el ordenador. A ver, Bea es una buena amiga, por lo menos una amiga que se preocupa porque por lo general a veces incluso hay amistades que hacen que estas situaciones de violencia de pareja no las veamos porque a veces incluso ellos justifican algunas acciones de las parejas de uno cuando las ven, ¿no? Entonces Bea, en cambio, sí analiza un poco la situación y las actitudes que tiene Leo con Diana y es muy directa con ella. Vamos a ver, dice que veamos las fotos. Sí, dijo que quería ver las fotos de Bea, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos postis muy interesantes. Se nota que obviamente Diana quiere mucho a Leo. Pero obviamente Leo es un poco... O no es un poco, es que vamos a ir a volver. Mierda, voy a intentarlo de nuevo. Bueno, parece que ya está intentando entrar a su correo y no puede, contraseña incorrecta. Antes de seguir entrando, Leo, aunque no lo hemos todavía conocido en su totalidad, sí parece ser un chico que tiene comportamientos muy negativos y que no son sanos para la relación. Vamos a ver qué pasó porque sospecho que aquí algo tiene que ver, Leo. Vamos a intentar. Joder, ¿por qué no entra? Probaré otras. Ah, probaré otras. Me están diciendo que pruebe otras y serían las... Los postis, ¿no? A ver, Diana y Leo 20. Entonces, Diana... Vamos a intentar con... Dile... Bueno, vamos a intentar con esta que dice, te quiero. Nada, no funciona. Tendré que utilizar el correo de Leo para restablecer la contraseña. Ok, parece ser que ellos se comparten las contraseñas. Entonces, obviamente, ella perdió o no recuerda la contraseña de su correo y usa la de Leo para poder recuperarla en caso de perderla o olvidarla. Vamos a darle recuperar. Entonces, ahí se envió al correo de Leo. Entonces, vamos a llamar a Leo. Vamos a llamar a Leo. A preguntarle. Asumo que tendremos que pedirle su contraseña, ¿no? Porque en verdad no la compartimos. Hola, papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ignacio? Hola. ¿Sabes qué ha pasado con la contraseña de mi correo? No, ¿por qué? Es que no me deja entrar y la nueva contraseña la mando al tuyo. Joder, qué mala eres con las tecnologías. Siempre igual, ¿eh? Bueno, ahora lo miro y te lo mando, ¿vale? No se quedaría sin mí, ¿eh? Vale, gracias. Venga, un beso. Ok, a ver, nos dieron ya la contraseña. Pero hay algo raro aquí, ¿no? Esto. Ella misma le está diciendo que en la nueva contraseña le llegas al correo de Leo, pero es que sigo sin entender. O sea, es decir, ella ya había probado que su contraseña llegara al correo de Leo o Leo mismo cambió, pues, sus contraseñas y que además cuando ella necesitara recuperarlas tenían que llegar al correo de él. Es un poco raro, bueno, entonces démosle la contraseña que nos colocaron acá, que es Diana, Ama, Leo, 18. Ay, qué chicas las fotos de Bea. Bueno, vamos a ver las fotos de Bea. Por cierto, muy bonita la actriz que hace de Bea. Aparte, estas fotos que le hicieron realmente están en unos paisajes muy bonitos. ¿Dónde será? Oh, ¿qué pasó? ¿No puede ni verlas? El diario de Diana. La mañana avanza y Diana se encuentra algo agobiada y con sentimientos encontrados. Para intentar relajarse y aclarar un poco sus pensamientos, decide escribir en su diario. Ok, pero todo está ocurriendo en el mismo día. Acá está una foto de todos, ¿no? Por acá me salió algo diferente. No, nada. Quería recorrer toda la casa porque es muy bonita. Ah, mira, no habíamos visto el baño. Está bien todo, muy chévere. ¿Podemos abrir las puertas? No, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos estado acá. Es un cuarto, es una casa relativamente pequeña, pero en verdad la veo espaciosa. Ojalá fuera así una casa. Bueno, un apartamento. Bueno. Necesito pararme a pensar y escribir lo que siento. Ok, vamos a ver qué es lo que siente Diana. El amor lo puede todo. Estoy cansada de ser complaciente. Creo que eso es una de las cosas que le pasa a Diana. Esos. Es complaciente con Leo. Y de eso no se trataba tampoco una relación. Estoy cansada de ser tan complaciente. Tengo la sensación de que algo no va bien. Me falta independencia. Creo que Leo está siendo egoísta. No me está tratando bien. Ok. El egoísmo lo percibe en él, en muchas actitudes. Voy a poner la radio. Cuando él le dijo que, pues, lo de la pasta, o sea, ella dijo, sí, me parece bien, voy a hacer la pasta, pero él le dijo que eso era lo adecuado porque estaban viviendo allí, ¿no? Bueno, estábamos sintonizando la radio, pero... La violencia machista entre adolescentes está en aumento. Este maltrato sigue patrones muy diferentes determinados por las nuevas tecnologías. Me gusta como... Los jóvenes no son conscientes de que son víctimas o autores de este tipo de violencia. Si sufres malos tratos, llama al 010, servicio urgente de atención a mujeres maltratadas. El SWAM es un servicio específico de carácter presencial las 24 horas del día durante todo el año. No aceptes la violencia. Respeta, valora, quiere. Porque solo se quiere a quien se respeta. ¿Saben qué es lo que me gusta? Estos como clips, estas cápsulas que colocan dentro del juego, que por supuesto son muy buenas porque todas apuntan a que mientras vamos jugando, vamos entendiendo un poco todos estos mensajes de qué es la violencia, la violencia de género y la violencia que también se da en parejas, ¿no? Recuerden, el hecho de que Diana, por ejemplo, en este momento no haya sufrido un contacto físico directo de forma... que venga de Leo de forma agresiva, no significa que entonces no sea víctima de violencia de género. Recordemos que hay bastantes tipos de violencia de género y muchas se dan en diferentes aspectos. Puede ser también el económico, el sexual y no necesariamente todas tienen que tener un elemento físico, ¿sí? Que ella se sienta agobiada y que sienta que él es egoísta y que aparte ella es muy complaciente con él es un sentimiento válido y no necesariamente tiene que tomarse a la ligera y decir Ah, no, es que tú estás sencillamente aburrida, pero no, dale oportunidad. Por ejemplo, había una frase que ahí teníamos, la opción de ella, que era El amor lo puede todo. Y sí, el amor puede muchas cosas, pero también el amor se ve a través del respeto, ¿sí? A través de la convivencia sana y pacífica, a través del respeto de los espacios personales, aun cuando se viven en junto, ¿sí? El hecho de distribuir tareas, de respetar, por ejemplo... Y cuando hablo de espacios, hablo también de espacios digitales, porque las redes y eso son de espacios digitales, pero también son espacios privados. Y no por eso uno tiene que desconfiar de la pareja o decir que entonces por no pasarle una contraseña lo está engañando y cosas así. Bueno, pues vamos a contestar el celular, a ver qué pasó. Este es Leo. Vamos a ver qué pasó. Hola, guapa, ¿qué haces? ¿Vas conseguido arreglar lo de la contraseña o qué? Hola, sí, sí pude. Oye, por cierto, que he estado hablando con Bea y me ha comentado que el viernes las niñas van a salir. ¿Y vas a ir? Claro que sí. Claro, hace mucho que nos quedamos. Pues claro, sí, hace mucho que no las veo. Pensé que saldríamos a cenar tú y yo solos. Bueno, dice, pensé. Pensé que saldríamos a cenar tú y yo solos. Si él dice pensé es porque no lo habían hablado antes. Él es el que está tomando esa decisión. Y ahí pueden haber dos aspectos. Puede que realmente quiera cenar con ella. Pero también puede haber otro elemento, que ella misma lo describió en su diario. Si Leo realmente es egoísta, esta actitud que él está tomando también es egoísta. Es decir, quiere evitar a toda costa pues que Diana tenga contacto con otras personas. Quiere, digamos, ser dominante y quiere que Diana solo pase el tiempo con él. Y esto es enfermizo, realmente. Esto es enfermizo. Así que vamos a decirle, no hablamos nada de eso. No habíamos hablado nada de eso. Joder, qué mala memoria tiene, ¿eh? No tengo mala memoria. Porque él mismo dijo, lo pensé. Habíamos quedado, no dijo eso. Sí, Leo, no te pase. Mira, Diana, es normal que te vean menos. Tú ahora tienes novio y ella no. Esa no es razón para no ver a los amigos. Más espacio, como qué más espacio. Viven juntos. Se ven todos los días. Duermen juntos. Y dice que les deberían dejar más espacio los amigos. Ahí, eso es una razón de alerta. Tienes razón. Les diré que ya teníamos planes previstos. No los teníamos. Hace mucho que no las veo. Y tú quedas con tus amigos. Sí, que tiene malo. El Leo hace mucho tiempo que no las veo. Y además, tú sí quedas con tus amigos. ¿Qué va? Desde que estoy contigo, mucho menos. ¿Es lo normal? No es lo normal. Mira, el plan que llevan tu amiga no te compensa nada. Ahora deberías centrarte en estudiar y en estar conmigo. Ahí ya sí estamos empezando a ver una actitud de Leo un poco más dominante, más agresiva, más de control con nosotros. Y obviamente no es adecuado. Acá sí creo que tomaré las decisiones con un poco más de seriedad. Es decir, como con más pensado. Al principio, en el primer capítulo, Leo era más suave. Pero aquí, ahí es donde vemos que empieza a cambiar de actitud. Siempre las respuestas son dos. Y ya estoy empezando a ver que la mayoría de respuestas que salen de primera son las que son más complacientes. En donde Diana le responde que sí a todo a nuestro amigo Leo. En cambio, en las otras, ella está un poco más... Cuestiona un poco más lo que Leo le dice y cómo Leo actúa con ella. Que insinúa. Está bien, vamos a una cosa. Yo no quedo con mis colegas el sábado y tú no quedas con tu amiga el viernes, ¿vale? Miren, por ejemplo, ese trato tan... Así tenemos todo el finde para nosotros solos. Sí, me apetece mucho estar contigo porque realmente Diana veo que ama mucho a Leo. Pero, ¿pero qué pasa con esas propuestas? ¿Cómo es que él no va y entonces ella no va y así los dos? ¿Qué es lo que quiere realmente? Voy a ir, Leo. Está bien. Pero me tienes que dedicar más tiempo a partir de ahora, ¿vale? Pero, ¿cómo que más tiempo? Se está le está llamando. Me necesito más que no, cara. Anda, ve con tu amiga que si no luego el malo sí yo. Otra vez usó la estrategia de hacerse la víctima. No, no, no es que sea el malo porque es que él no puede decirle que no vaya con las amigas. Bueno, si al menos él tuviera una razón de que alguna amiga de ella estuviera en cosas súper raras, o sea, hablemos ya desde el aspecto legal, no sé, en algo ilegal, bueno, es otra cosa. Pero ahí ya lo que entraría es un consejo de Leo, ¿sí? Diana, no me gusta X amiga tuya porque la he visto en X cosas, o me he enterado, o he escuchado. Bueno, ni en eso, con los chismes tampoco. Pero por lo menos si él tuviera una prueba de decir una de las amigas está en cosas ilegales, eso es otra cosa. Pero aquí vemos que Bea, que es quien más se preocupa por Diana, es una amiga pues honesta y sana, y además que tiene una relación también muy sana, ¿no? Bueno, aquí podemos agradecerle, pero, pero, pero es que el problema es que él nos está diciendo que ve con tus amigas, que si no el malo soy yo. No es que le estemos pidiendo permiso, ¿no? A ver, te dedico mucho tiempo, Leo. Ya te dedico mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Le colgó? ¿Le colgó? Diana se queda pensativa después de la conversación con Leo. De repente, decide hacerse una fotografía frente al espejo. Y la sube a las redes sociales. Enseguida comienza a recibir notificaciones de amigos. Ok, se tomó una foto frente al espejo. Algo muy típico. Entre los jóvenes, me incluyo. Ok, vemos que mucha gente le envía mensajes. Claro, está que no entendí los mensajes. O sea, ¿eran notificaciones en la foto o eran mensajes directos? ¿Ey, qué pasa? ¿Entretenidas subiendo fotos o qué? Pues, sí. Por distraerme, por distraerme un poco, una tontería. Bueno, a ver, es que vuelvo y digo, hay algunas como frases cuando hablan en español de España que no las entiendo en qué sentido pueden ser. Por ejemplo, el, ¿eh, qué pasa? Suele ser como una expresión muy juvenil, ¿no? No necesariamente es como en son agresivo, ¿cierto? Porque por lo general aquí, si alguien le dijera a alguien, ¿eh, qué pasa? Se puede tomar como un poco más agresivo, como, ¿eh, qué pasa? ¿Sí? Entonces, no sé, aquí la actitud de nuestro amigo Leo dice, ¿entretenidas subiendo fotos, no? Vamos a decirle que por distraerme un poco, una tontería. A ver, ¿qué nos dice? Sí, bueno, por distraerme un rato, una tontería. Pues vaya distracción. Oye, ¿quién es el amigo ese tuyo? ¿El que te dice lo de misteriosa? Uy, hijo de pucha, sí, se alcancé a leer un mensaje abajo de un tal Fabián que decía, ¿qué misteriosa? Ah, es un amigo del pueblo. Hace mil que no hablamos. Un amigo, ¿por? Bueno, pues no sé de verdad de dónde será, pero puede ser cualquiera de las dos respuestas creo que es como más válida, ¿no? A ver, esta. Uno del pueblo, o sea, hace mil que no hablamos. ¿Y tu amigo? A ver si vamos cambiando de compañía, ¿eh? Bueno, aquí ya se puso agresivo. Acá sí ya la tono de voz cambió. ¿Cómo que si vas cambiando de compañías? Ah, y es a lo que de pronto yo me refería. Si realmente él quiere que, o bueno, tiene alguna evidencia que realmente demuestre que alguno de sus amigos no está en cosas buenas, es otra cosa. Pero es que él solo el ataque le dice a ver si cambia compañías o que no ande con ellos. ¿Qué dices? Pero si lo conozco es de la infancia. Ok, está celoso, pero esa no es la forma. Anda, ya, no soy guapa, además estoy loquita por ti. No, no veas con los celos, no lo aguanto. Bueno, la primera no me gusta porque, pues, bueno, yo sé que suele ser una respuesta que a veces uno da con su pareja cuando le halaga, que uno suele decir, ah, no, no, no soy tan así o no soy tan bonito, no soy tan tal cosa. Pero bueno, también a veces es la misma pareja la que lo conduce a uno a sentir como esa baja autoestima. Pero entiendo que ella sí realmente lo quiera a él y puede que ella sea un poco modesta y diga que no es guapa. Pero dice, no veas con los celos, no aguanto. No sé. Es que él dice que tiene que estar alerta, como si ella le fuera a hacer algo. No veas con los celos, eh, no lo aguanto. Sí, venga. Pues ten cuidadito, eh. Venga, hasta luego. Bueno, exacto y tú, si no, porque le está diciendo que tengas cuidadito como... Mañana casi ha terminado y Diana sale de casa para asistir a la conferencia en la facultad. Y tomar café con curro. Ok, ya más o menos es mediodía entonces. Las horas del día avanzan y cae la noche. Son las once cuando Leo llega a casa. Diana aún no ha llegado. Ok, son las once de la noche, guau. Avanzó bastante el día. Leo pierde el control. ¿Qué capítulo es este? ¿Es como el cuarto o el quinto? Hola. Vaya, aún no ha llegado Diana. Menudo café largo se está tomando. A ver, ¿qué dice el Chucky? Ah, es el reflejo del tele. Pensé que estaba mirando tele. Vaya vídeo. Vamos a verlo en grande. Ah, entiendo que ahí su amigo Chucky le envió pornográfico. En la casa después de un intenso día. Conversaciones tensas con Leo y continuas llamadas de teléfono dejan a nuestra protagonista pensada. Ah, él la estuvo llamando. Cuando llega al salón, Diana encuentra a Leo dormido en el sofá y con un vídeo pornográfico en la televisión. Bueno, pues podemos despertarlo para saludarlo. A ver. Leo, ¿qué estás viendo? ¿Qué? Ah, no, no. Se habrá puesto solo. Oye, ¿vamos para la cama? Podemos hacer con esa gente. Bueno, a ver, la cuestión con la pornografía es que, bueno, es un material de consumo bastante, pues, extenso, yo creo que, y de alto alcance, ¿no? Fácil y alto alcance. La cuestión con la pornografía es la forma en que nos hacen ver las relaciones, especialmente la forma en que nos podemos relacionar sexualmente con otros. Porque, obviamente, muchas de las escenas que hay ahí no aplican a la realidad. Entonces, vamos a ver qué pasa porque él le está diciendo que, oye, vamos a la cama, podemos hacer como esos. Uf, no, que estoy cansada. A medida también ha sido movido. No, ahora no. Y menos después de lo que has visto. Bueno, a ver, ella realmente está cansada. Aparte, pues, obviamente, no creo que sea agradable que alguien de la pareja encuentre a otro viendo pornografía. Sí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa aquí. A ver, al igual como decía, él le propone que lo hagan como, bueno, como los que están en la televisión, ¿no? Entonces, vamos a decirle que no, ahora no. No, ahora no, y menos después de lo que has visto. Venga, cariño, relájate. Vale, pero no me confundas con esas fantasías que ves. Ah, eso es a lo que me refiero, llegar a ese punto del verdadero disfrute de una relación sexual en comparación como lo que sería una escenificación de una escena sexual que pueden darse de diferentes formas y que además son con actores, ¿no? Lo haré cuando me dejes en paz. Lo haré cuando me dejes en paz. Bueno, ella está en todo su derecho de estar enojada de todas formas con él. Una salida problemática. Es viernes, son las 8 de la tarde, y por fin llega ese día en el que Diana sale con sus amigos. Ah, hoy es cuando ya sale con las amigas. No sin alguna discusión previa con Leo, que hasta el último momento intentó. Ah, él siguió insistiendo, a pesar de que le había dicho antes que no, que sí, que tranquila. Mire, siguió jodiendo con el tema. Pues nada, me quedo un viernes solo en casa. Por cierto, ¿dónde vas? Esa falda es súper corta. Sabía que iba a decir... Estás agachis y te ve todo, cariño. ¿Crees que es muy corta? Bueno, a ver, le puedo preguntar que si cree que es muy corta, pero creo que la elección de la ropa es de la mujer. Tampoco le puedo decir que no es para tanto, pero solo le voy a hacer es la pregunta por cortesía. A ver. Ay, ¿tú crees? No sé. ¿Crees que me he pasado? No, no, no. ¿Crees que es muy corta? No se ha pasado. Creo que tú has elegido mal la decisión. Bastante hecho ni la falda. Parece comprada por tu hermana. Ah, otra vez. Anda, cámbiate. La digo por tu bien, ¿eh? Y a ver qué haces con tu amiga. Espero poder fiarme de ti. No me la pienso cambiar. Leo, no pienso cambiarme. A mí me encanta. Y tú sales con tus amigos y yo no te digo nada, ¿eh? Está bien, Diana. No te pongas así. Oye, mándame una foto de vez en cuando anda. Así yo me quedo más tranquilo. Mándame una foto de vez en cuando anda. Vale, te iré mandando alguna foto. No voy a estar pendiente del móvil. Bueno, eso sí ya es algo de conversación, ¿no? Por lo general, cuando... Bueno, es que en el caso de Leo, realmente su actitud es muy egoísta. Muy dominante. Y muy celosa. Porque de pronto podría entender que él le pidiera una foto. Más que todo, de pronto, porque... Por cuestiones de seguridad. Sí, porque obviamente salir en la noche, aunque sea algo muy divertido para cualquiera de la pareja, siempre también en la noche es cuando, bueno, suelen ocurrir muchas cosas, riñas, bueno, tantas cosas a las que una persona puede estar expuesta. De pronto, más que una foto, de pronto sería, bueno, al menos saber dónde uno va a ir. Eso es bueno, porque en el caso de una emergencia, al menos uno también sabe dónde está la otra persona. Pero no entiendo de pronto en el sentido de foto qué, que le muestre si está realmente ahí. Más que todo es lo que él quiere comprobar. Pero bueno, entendamos que cuando uno sale de fiesta, o sale de rumba, o sale a bailar, no suele estar pendiente del móvil. Así que vamos a darle esta opción. Leo, no voy a estar pendiente del móvil. Bueno, me voy. Bueno, siento que Diana, la actriz que hace Diana, suele hacer como las mismas expresiones. Como que no sale la misma expresión, así como de... Ha pasado a más de una hora desde que Diana salió. Leo se encuentra viendo la televisión y pensando continuamente en qué estará haciendo Diana. Ok, siente desconfianza, pero lo chistoso es que Diana... Hola, Nina. ¿Dónde anda? ¿Ya te has tomado alguna copa? Bueno, a ver, la cuestión es que el narrador nos expresa que él está preguntándose por Diana. La cuestión es que se está preguntando exactamente por Diana, más que es la desconfianza y los celos, o es más bien, bueno, qué estará haciendo Diana, estará disfrutando, sí. Porque recordemos que al igual él estaba insistiendo en que no fuera. Vamos a ser respetuosos y vamos a devolverle el audio. Hola, cariño. Lo estamos pasando súper bien. Ahora vamos a un bar de copas después de cenar. Ok, sí. Qué bien, Diana. Ya veo lo a gusto que estás sin mí. Anda, manda una foto, que te echo de menos. Bueno, a ver. Vuelve y otra vez usa esa actitud de víctima, ¿no? Que vea que está a gusto sin él. Y uno puede disfrutar también espacios que no necesariamente sean con la pareja. Y los puede disfrutar también igual con amigos con la misma libertad. Yo le puedo decir, vale, cielo, un beso. Le mando una foto, pero también está otra opción que dice, pues mira, no me apetece. Estoy con mis amigas. Hasta luego. A ver, creo que la foto en este momento no es necesaria, ¿no? Pues mira, no me apetece. Que estoy con mi amiga. Hasta luego. Creo que este es el último capítulo. Diana vuelve a casa después de una larga y divertida noche de amigas. Pau, bastante, sí. Cuatro y treinta de la madrugada. Oye que Leo está hablando por teléfono. ¿Con quién habla? A ver, mamá. Mañana hablamos. Pero no lloren más, porfa. Vaya, vaya. Menudas horas, ¿no? Ha sido larga la noche. Uy, pues a ver, ahí no sé si le está hablando agresivo, pero parece que sí. Bueno, veo como un poco en sus características de actuación que está como tensando el cuello. Como que sí le está hablando agresivo, ¿no? Y eso que ya llegó, pues, contenta, feliz. Uf, sí. No pensaba volver tan tarde. Bueno, eso ya depende. Pues puedo volver a la hora que quiera. Es verdad, ella puede llegar a la hora que quiera. Pero yo creo que por lo general uno también cuando va de fiesta y suele uno ser alguien que quiere disfrutar de un ambiente nocturno. Por lo general uno también, de todas formas, mira qué horas son y tampoco quiere pasarse de una hora, pero suele pasar. Uno se pasa de la hora. No por eso también sea algo malo. Así que démosle, no pensaba volver tan tarde. Pues sí, la verdad que no pensaba volver tan tarde. Bueno, ¿crees que creo que está un poquito borracha? Parece que estás borracha, ¿no? Mira qué pintas trae. Ay, no, no, no. Caca, nene. Bueno, perdona, no te pongas así. No me parece. ¿Qué haces? ¿Te estás pasando? ¿Qué haces? ¿Te estás pasando? Venga, irá para la ducha que menuda borrachera llevas. ¡Das asco! Leo está muy enfadado y decide castigar a Diana haciéndole una fotografía frente al espejo del cuarto de baño. Ahora entiendo el título. Sube la foto a las redes sociales donde escribe. Fin de fiesta cuando no te controlas. Uy, no, lo humilló. ¿De esa forma? Se va a enterar. A saber qué ha hecho por ahí. ¿Qué es esto, Leo? ¿Me has hecho una foto? A ver, preguntémosle esto. Leo, ¿qué has hecho? ¿Has hecho una foto a mí llorando? Para que todos vean cómo llegas a casa cuando no estás conmigo. Eso es humillante, realmente. Eres una guarra y debería aprender a comportarte. Leo, por favor, para, para. No vales para nada. Leo, me haces mucho daño. Para nada vale, joder. Por favor. Cuando más te necesito no estás. Leo, que tú no eres así, por favor, para. Para. Leo, por favor. Que no voy a parar. Que me tiene harto. Leo, por favor, tranquilo. Bueno, quiero ver qué pasó con Diana. Porque realmente la golpeó. Y bastante. Entonces tenemos dos. Ah, ok. Diana se estaba arrastrando. Por eso se veía como bajito el suelo. Y vio como el cartelito de lo que ya habíamos visto en la tele y en la radio para pedir ayuda. Quiero hacer la opción de pedir ayuda y después mirar qué pasa si no pedimos ayuda. Policía Nacional, dígame. Responder, obviamente. Tengo mucho miedo. ¿Estás sola? No. ¿Puede hablar con seguridad? No. Leo, Leo me está pegando. De acuerdo. ¿Puede decirnos su ubicación? Sí. Paseo de la sirena 5D. Diana, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Uy, este tipo está... Abre. Y eso que la borracha, la que llegó entonces borracha o como decimos acá en tonada es ella. Pero el que está... Policía, abra, por favor. ...llevado por la agresividad sin ni siquiera estar borracho o al menos es él. Y ojo, no estoy diciendo que entonces si uno llegara borracho puede golpear a alguien. Solo estoy diciendo que, por lo general, en un estado de ebriedad, la gente suele comportarse más agresiva. Pero que tampoco justifica ningún acto de violencia. ¿Sí? Ahora bien, llega ella borracha, él no tiene por qué tratarla así porque él ya sabía que iba a estar con las amigas. Entonces, no hizo nada malo ni tampoco aunque lo justificara, él tendría que golpearlo. O sea, incluso si a ustedes, una pareja, de alguna u otra forma, ustedes descubrieran que los engaña, no tienen ustedes por qué ejercer violencia física contra ella o de otro tipo de violencia. Porque sencillamente no es la forma de llevar a cabo ya sea un rompimiento o ni siquiera la forma de canalizar esas emociones que se generan cuando nos enteramos que alguien nos ha engañado. No es la forma adecuada. Vamos a ver. Policía, abra, por favor. Necesito ayuda. Estoy confundida, necesito ayuda. Abra y acompáñenos, hemos llamado al 010, servicio de urgencias para la atención a mujeres maltratadas y podrán orientarla en todo lo que necesite. Diana, dile la verdad. Estamos bien, solo ha sido una discusión. No, no fue una discusión. Leo, tengo que marcharme. Lo siento, Leo, tengo que marcharme. Y es el fin. En este caso, pues Diana tomó la decisión. Hola. Gracias por haber escogido a mi personaje y haberme ayudado a tomar decisiones. Después de mi experiencia con Leo, he aprendido que nuestra relación se volvió tóxica. Cuando dejé que me faltara el respeto, insultándome, gritándome e intentando justificar sus celos y sus intentos de control como algo normal. Ve, justificar los celos y esa actitud como algo normal. Si a ustedes les está pasando algo así, evalúen su relación. Si no sabes cómo hacerlo, mira nuestra página web, dianafrentalespejo.com Enhorabuena, has terminado la experiencia. Miren, qué interesante. El juego tiene como una puntuación al final. En donde dice, has completado, Diana, frente al espejo. Recuerda que poner freno al control, muy bien, la manipulación y las faltas de respeto son el único camino para ganar la partida a la violencia. Y nos da como, creo que este color determina cómo terminamos la historia. La forma leyenda es esta, que dice, hoy has ganado esta partida a la violencia de género, pero no te confíes. Evita cualquier intento de manipulación. Y es que eso ocurre mucho. Tengan en cuenta que muchas parejas que han sido violentas con su otra parte, suelen llegar cuando ven que la otra persona empieza a tener cierta conciencia de lo que está ocurriendo y alejarse del mal que le está haciendo el otro, alejarse de esos intentos de manipulación, de ese control ejercido. ¿Qué pasa? La otra parte empieza a victimizarse y a utilizar otras estrategias para volver a acercarse a su víctima, porque es que en estos casos hablamos de víctimas y de nuevo manipularla. Entonces, tener mucho cuidado. Acá mi mano dice, hoy has ganado esta... Bueno, ya se los leí. Dice que evita cualquier intento de manipulación o control por parte de tu pareja. Bueno, ahí ya serías pareja, porque es que no podemos llamar pareja a alguien que está ejerciendo ese tipo de cosas con nosotros y que si nos alejamos... O sea, ni siquiera tenemos que decirle que terminamos porque es que realmente una relación así no es sana. Si hubiéramos tenido esta barrita amarilla, dice que justifica la violencia y por eso Leo te ha ganado la partida. Pide ayuda para ganar tú la próxima vez. La naranja. Has cedido a la manipulación emocional y Leo te ha ganado la partida. Pide ayuda para que tu relación no acabe contigo. Y la roja. Has perdido la libertad por miedo a perder tu pareja. Pide ayuda para salvar la vida y ganar la partida. O sea que, como les había dicho al principio, dependiendo de las diferentes elecciones que tomemos a lo largo de la historia, van a ocurrir estas diferentes situaciones. Obviamente voy a explorar qué pasarían los otros finales que tiene el juego. De por sí vamos a intentar ver uno de los finales, pero obviamente yo no voy a mostrarles de nuevo toda la historia, sino voy a intentar trasladarme hasta el final, tomando todas las opciones donde ella, digamos, que se deja manipular por él y le acepta sus, llamémoslo, caprichos de celos y sus decisiones de control sobre nosotros, a ver qué pasa. O sea, voy a empezar a decidir todo eso. Y al final voy a llamar a la policía, pero no, bueno, no, en verdad no la voy a llamar. A ver qué pasa. A ver si de pronto nos muestra un final diferente. Y va a aparecer, ¿no? Va a aparecer aquí. Entonces voy a hacer eso. Ya. Bueno, de nuevo volvemos a la escena donde ella está... Ok, bueno, ahí tuve un problema. Realmente lo que hice fue al juego darle continuar y me saltó de una vez a esta escena. O sea, no pude hacerlo de las elecciones anteriores. Creo que para eso tenía que darle nueva partida. Vamos a darle no pedir ayuda. A ver qué pasa. ¿Qué pensaba hacer con el móvil, Diana? No hay nadie que se preocupe más por ti que yo. Lo único que tienes que hacer es fiarte más de mí y hacerme caso. Uy. ¿Me perdona? Bueno, como les dije, vamos a elegir todo lo que lo complace a él. Entonces sí, pero no vuelvas a ponerte así. Está bien, Leo, pero... Pero no vuelvas a repetirlo. Anda, dame un beso. Lo siento mucho. No volverá a pasar. Ah, y ahí termina. Podemos decir que ese es el final malo, ¿no? Ah, miren. Aquí me salió en rojo. La roja. La última. El final malo, malo, ¿no? Pues bueno, amigos. De verdad que... El juego de verdad está muy bueno. O sea, yo pensé que al ser actores, todo iba a ser también demasiado. Hablado con muchas escenas también de muchos entornos reales, pero como lo decía Tali, la descripción eran entornos 3D con actores reales. Y la verdad me gustó, me gustó. Obviamente los chicos que participaron, bueno, en algunas partes no sentía como que la actuación fuera así muy, muy profunda, pero entiendo el objetivo. El objetivo era hacer el juego. Asumo que incluso ellos tuvieron que ver parte en el desarrollo del juego. Asumo que son realmente estudiantes de la Universidad de Málaga. Que, bueno, fueron convocados o hicieron también participar o lo hicieron con intención de voluntad. Como sea, hicieron un gran trabajo. De verdad, este es el tipo de juegos que también necesitamos. Sé que obviamente este tipo de juegos no suelen ser financiados por desarrolladoras grandes. Es muy raro que algo así pase. Pero cuando aprovechamos los conocimientos que muchos han logrado de forma independiente, cuando aprenden a programar juegos con Unity, con Unreal, con tantas otras herramientas que hay para crear juegos y les empieza a dar un enfoque social, un enfoque educativo, un enfoque serio, también hay un gran valor ahí. Y obviamente también lo importante es darlos a conocer, ¿no? De nada sirve crear un juego como estos y guardárselo. Es bueno darlos a conocer, que tengan ese alcance. Este juego de verdad es muy, muy bueno. Creo que incluso se puede usar en un salón de clases porque es que es muy sencillo. No requiere que ustedes tengan un computador súper ultrapoderoso en un salón de clases. Entonces, lo pueden usar en su salón de clases, que sus propios estudiantes interactúen con él, ya sea por turnos o que el mismo profesor sea el que les pregunte qué decisión tomarían e ir tomándolas en conjunto, debatiéndolas, para llegar al final. El final que sea. Y después discutir un poco el por qué llegaron a ese final. Es una forma muy interesante de promover el fin, y hablamos del fin real de la violencia de género. Y que si nosotros somos víctimas de esa violencia, pues también desarrollar esa conciencia, ¿sí? Esa crítica sobre nuestra relación y darnos cuenta si es sana o no lo es, o como solemos decir ahora, es tóxica, es dañina, es enfermiza. Y pues tomar la decisión que hice acá, cortar la relación con el agresor. Recuerden que la violencia no solo es física cuando se trata de violencia de género, y que la violencia de género puede venir del hombre a la mujer y de la mujer también al hombre. Esto no es exclusivo. Obviamente sabemos que las mujeres suelen ser las mayores víctimas de violencia de género, pero recuerden, no es exclusivo. Si usted es hombre o es mujer y vive cosas como las que le pasaban a Diana, entonces evalúe un poco su situación, pida ayuda, solicite ayuda a las autoridades también, y aléjese de aquello que no es sano para usted. Muchas gracias amigos por haberme acompañado, de verdad si me acompañaron hasta el final de esta historia, realmente les agradezco mucho. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Espero traer más Serious Game acá, e incluso hablar un poco de los Serious Game, porque sé que mucha gente no los conoce, no sabe que es un Serious Game. Pues vamos a estar en la onda de los Serious Game. Muchas gracias amigos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.